¡Suscríbete al canal! Ravik Kumar, I have a musical area called Thousand Lights. I am a musician who is a musician who is an Anglo-Indian. I am a musician who is an English teacher and who is an English teacher. I am a musician who is a musician who is a musician. I pose aотивación conllejos y un ejemplo debajo con la práctica. A veces saca dólares por ejemplo los 3 se que tienes un Miles más equipario, se trata de una nueva carrera de taxi, dondeished perffie esteitsu, si hacemos KV Magadaven or MS CV, Los niños y suscitas, que se les guste. En ese momento, los niños y suscitas, que no se los hicieron. Los niños y suscitas, que no se les gustan. A partir de ese momento, los niños y suscitas y las mujeres. A partir de ese momento, los niños y suscitas son los músicos. Me dieron esta misma forma si me Yeah, cuando me dieron una misma me dieron un programa para que superara una forma que me dieron una forma de practicar y me dieron los elementos que me dieron que no me dieron otra forma y me dieron una forma de pérdida que alguien me dieron esa forma Ella me llamaron a la parte del Kelvino y el Estado me dieron a que una bola y me dijo que ya no me dieron la parte Así que me llamaron un instrumento. Me llamaron un guitarista. El guitarista dice que hay dos o tres. Y dice que hay un flute. El guitarista dice que hay un flute. Cuando yo me fui a un flute, me fui a un musical shop. Y me fui a un flute y me fui a un flute. Así que si uno cortó al flúte, me iba a hacer una flúte, un flúte que esta arcada en bambú. En ese flúte, una flúte, se le cortó al vidrio. Cuando se le cortó la otra vez, se le cortó la terràlaca. Si quieres alerta, que si te haroad que todo esto hay que hacer. Cuando viene a Mielisa y él se quedó sin suerte y la acción que se desgane. Hablando de que se desgane, se desgane. Y ahora se desgan, se desgane un poco del camino. Yo también le doy a la agresión, y que yo le doy a la agresión. Me derrime a la agresión, y me da con unOLO y le doy a la agresión. Entonces me pregunté, si me lo hice un tema muy importante, todos los evangelistas, todos los evangelistas, todos los evangelistas, todos los evangelistas, y así hablo. Cuando ven a la música, tu válvula un flute, dice lo que hace. En el flute, el flute se presentó que le válvula de un recorrimiento. Entonces, en la calle, yo asistía el flute, el flute se presentó que le válvula. Entonces, cuando el flúte se descanse, me da mucho más fácil y me da mucho. Entonces, me da mucho más fácil. Entonces, me da mucho más fácil. Ahora, veamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.